Que siempre flipa con la jugada que hace Ronaldo Vale, Julio Pardo Amo Canío Mi vecina Mi vecina con Ronaldo se vuelve loca Le encanta como juega y como acaricia la pelota Un día le dije si quieres ver a Ronaldo Yo tengo un aquí que en Palma y también es calvo Y ella dijo sí, va a ver cuando me lo enseña Yo me desnudé y se lo enseñé Y dijo uy que pequeña Es en vez de Ronaldo, Mariquet y Gante la Peña ¿A qué hora tenemos que volver? ¿A la una, a la dos o a las tres? A las siete Y te traigo churros Son siete ¡Vamos Canío! ¡Vamos! ¡Idiós! ¡Eh! ¡Hace deje, está, juguemos, te corra! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar tu flea! ¡Vamos Canío! De cuando ligué Con una rubia que tenía un cuerpo digno ¡Vale! ¡Gambrino! ¡Vamos! 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 ¡El sábado! El sábado estaba yo en la discoteca Y a un pedazo de piba le pediciendo con la muñeca Me la ligué y me llevó para su coche ¡Vamos! Y pensaba yo que largabas esta noche ¡Vamos! Tenía un fortán La tía iba de moderna Y cuando paró Y se insinuó Le dije ¡Abrete de pierna! Y cuando metí mano Así me dijo Con voz muy tierna ¡El coche no es la sorpresa! ¡A qué hora! ¡A la una! ¡A dos! ¡A tres! ¡A la siete! ¡Y te traigo churro! ¡Ya siete! ¡A las siete! ¡Vamos! porque eso me permite a mí ir a la facultad yo el trabajo no lo repudio pero yo estudio paga papá, abro en la puerta el frigorífico y cojo de tos me cuidan cuando estoy enfermo, enfermo ay cuando estoy enfermo y si me faltasen mis queridos padres que me encienden temor son mi verdadero hogar y son un puro deleite sobre todo mi papá como es mi papá que además de comprarme coche también me cambia el aceite y con el palo del cepillo mami está bajo la cama sacándome los calzoncillos pero hay que emanciparse porque ya tengo 34 yo creo que la edad por eso llegó la hora de separarse por fin me voy a vivir mi vida a ver qué pasa y abrazándoles yo les digo con mucha emoción y se ha tomado el juro dame la llave de casa la llave de los inmensos queieg ¡y quién?! Ñy! ¡ama cantar cuple! ama, Daniel! De cuando mi suegra se metió en mi piso, vale, cocorizo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi suegra! Mi suegra se me ha metido dentro de mi casa. Y se lleva todo el día dando por culo con mucha guasa. Cada dos horas le estás pidiendo un papel. Y después con él le tengo que dar un paseo. La llevo a dormir y tengo una gran psicosis. Dame que comer, comer moriré. Y ayer ya le dije eso sí. ¡Vamos! Tú no eres mi suegra, tú no eres un tapagos, sí. ¿A qué horas tenemos que volver? ¿A las una, a las dos o a las tres? ¡A las siete! Y te traigo churro. ¡Yo siete! ¡Teófila! ¿Dónde estás? No nos cuentes rollo con la bebida. ¿Vale? ¡Canija! ¡Canija! ¡Ay! ¡A las dos! ¡No te traigo churro! ¡Tú no te traigo! ¡Tú no te traigo! ¡Ya! ¡Cú! ¡Tú no te traigo! ¡Tú no te traigo! ¡Ay, churro! Un día dijo mi novia, no quiero sexo Lo siento mucho, Buti, pero no tengo interés por eso Me trampa y casco lo del sesenta y nueve Y que asco me da, también lo del mueve, mueve A mí me da más, que me toquen con los dedos Si me das así, que guste y riní Que ya me entran los mareos Que haya más un leopardo pa' que eres yo, yo te dé un puntero A qué hora tenemos que volver A una, a dos o a tres A las siete Y te traigo churro Yo siempre Chiquillos Que me gusta este canito Vamos a cantar cuple De Blanca sigue mi prima pa' aquí Mi prima Mi prima como está gorda siempre está viena Pero entra en la cocina y parece el monstruo de las galletas A mí me ha dicho, primo mío, te lo juro Que a la agua me da Me lo voy a poner en culo Pero tengo un plan Que ya es el definitivo Voy a adelgazar No me voy a pasar Escucha lo que te digo Mi marido Mi marido me ha puesto un guardiadurao dentro del frigo Ya que ahora tenemos que volver A una, a dos o a tres A las siete Y te traigo churro Yo siempre Gracias Camila Vamos a cantar su play Quedo lleno de rey Aunque nos ahorquen Vale Que yo ni vuelque El soño El soño que se ha ligado es pa' no soltarlo Los dos que se han casado con las dos niñas del rey Juan Carlos Que coincidencia lo largo que son los tíos Son largos los dos Incluso los apellidos Como se agasó Le pueden decir al Cesar Que cuando se ve Junto a su mujer Como ríe la princesa Será por lo que tiene Casi a la altura de sus cabezas A la una, a dos o a tres A las siete Y te traigo churro Yo siempre A la una, a dos o a tres A las siete A las siete Y te traigo churro